Música Buenas noches, feliz miércoles, en todos bienvenidos al bloque de noticias de Global 80 e iniciamos con los titulares de nuestro compañero Miguel Ángel Herrera, veamos El presidente Luis Abinader reitera que, como expresa en su discurso ante la Asamblea Nacional del pasado 27 de febrero no permitirá que se abra mercado en la parte arrocera y que sobre todo protegerá la producción nacional manifestó que desconoce la información de que Estados Unidos no quiere negociar con el país el DR-CAFTA porque esta nación, como otros países, subsidian las producciones a arroceras dando seguimiento al programa de innovación que encabeza el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza se realizó el lanzamiento de las plataformas digitales del Palacio Nacional lo que permitirá a los ciudadanos, sin importar el lugar donde se encuentren, recorrer y conocer la histórica Casa de Gobierno los ciudadanos podrán recorrer y conocer la historia de la Casa El acto se realizó en el Salón Lascariati desde el Palacio Nacional y sirvió de escenario para presentar múltiples novedades tecnológicas Paliza dice que entre los objetivos del presidente Abinader siempre ha estado tener las puertas del Palacio abiertas a todos los ciudadanos Al considerar que de no llegar a un acuerdo en el día de hoy la reunión que realizarán las ARS y la vicepresidente Raquel Peña y el presidente del Colegio Médico Dominicano Senencaba indica que los médicos que pertenecen al gremio se verán en la necesidad de abandonar las ARS Dijo que de no llegarse a un acuerdo definitivamente muestra dos cosas Primero, que la interlocución con validez desde el punto preferencial es más importante que en el Palacio y que no funciona en el país Y segundo, lamentablemente, esto va a que los prestadores abandonemos la seguridad social Cava sostiene que es con los médicos que piden el equilibrio La tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispone la variación de la medida de coerción a los acusados del caso Coral G El tribunal precedido por Pedro Sánchez e integrado por Yuli Tamares y Daniel Nolasco dispusieron arresto domiciliario y colocación de brazalete electrónico al general Boanerge Reyes Batista y al capitán de navío Franklin Antonio Matas Rosario y al mayor de Policía Nacional José Manuel Rosario Pirón República Dominicana aplasta a Israel y se perfila como una de las favoritas en el Clásico Mundial del Béisbol reafirmando su condición de favoritos en el Clásico Mundial La novena de República Dominicana dio cátedras de buen béisbol y arrolló el combinado de Israel en el Clásico Mundial de Béisbol Desde el primer momento en saltar al diamante la casa de Miami Marlins se sabía que los dominicanos echarían mano a todo lo que tenían En la primera baja Eloy Jiménez pegó un sencillo con línea por el jardín izquierdo lo que permitió a Juan Soto romper cero de la pizarra Y el juego de hoy ante Puerto Rico será decisivo pues el segundo boleto para acceder a la siguiente fase en el Clásico estará en sus manos pues la selección de Venezuela con paso perfecto hasta el momento accedió a la siguiente fase y se mantiene en la cima del sector D Estas fueron las más importantes noticias de la República Dominicana Estamos en plataformas de exclusiva Blogspot.com El periódico El Vocero de Puerto Rico El canal satelital Global 80 cubriendo todos los Estados Unidos y estaciones de radio y televisión digital que reproducen los boletines en exclusiva con Miguel Ángel Herrera En Texas, los Estados Unidos, una niña de apenas 13 años fue secuestrada por un hombre que conoció las redes sociales Bárbara Maholi nos amplía Niña de 13 años secuestrada por un hombre que conoció en redes Una niña de Texas de 13 años que estaba desaparecida fue encontrada encerrada en un edificio anexo cerca de una casa de Carolina del Norte dijeron las autoridades el día lunes Los investigadores de la policía de Dallas y el FBI dicen que un hombre de 34 años atrajo a la niña para que saliera de su casa mientras se comunicaba con ella en redes sociales y luego la recogió en un vehículo dijo el aguacil Richie Simon en una conferencia de prensa en el condado de Davidson, Carolina del Norte Las cámaras de video cerca de la casa de la niña filmaron un vehículo registrado a nombre de una dirección del condado de Davidson y un agente especial de las Fuerzas de las Tareas de Crímenes Violentos del FBI de Texas se comunicó con la oficina del aguacil el viernes dijeron las autoridades en un comunicado de prensa En 10 minutos, nuestros muchachos tenían los ojos puestos en esa residencia dijo la capitana Stephanie Murphy Todo se movió bastante rápido después de eso Para Global 80, Bárbara Maoli El Bitcoin llega al topo de precio más alto en toda la historia Ahora se cotiza a 67.600 dólares un Bitcoin Bárbara Maoli no se desarrolla Bitcoin alcanza su máximo precio El Bitcoin cotizaba en sus máximos nueve meses el martes con ganancias de más del 30% en los cuatro días haciendo caso omiso al caos de los mercados mundiales tras el colapso de Silicon Valley Bank la semana pasada y las expectativas de que las tasas de interés de Estados Unidos no subirán tan rápido Las principales criptodivisas se han visto impulsadas en los últimos días por el anuncio de las autoridades estadounidenses de planes para limitar las consecuencias del colapso de Silicon Valley Bank La actuación de las autoridades estadounidenses ayudó a estabilizar la importante moneda estable USDC, cuyo emisor Circle tenía depósitos por valor de 3.300 millones de dólares en SVV La estabilización de USDC, una pieza clave en el comercio de tokens digitales se consideró positiva para el sector de las criptomonedas en su conjunto Bitcoin, la mayor criptomoneda, se tomó con calma las quiebras de SVV y Signature Bank durante el fin de semana y el Silvergate Bank a principios de mes Todos ellos, socios bancarios claves para una serie de criptoempresas Para Global 80, Bárbara Maoli En París, Francia, las calles están llenas de basura ¿Qué estará sucediendo con las autoridades correspondientes de esta ciudad? Bárbara Maoli nos tiene más Calles de París, llenas de basura Nunca he visto esto, dice una canadiense asombrada Nunca he visto esto en Canadá, soy canadiense Esto hará huir a los turistas, que no vuelvan El olor es desagradable para poder consumir alimentos o para poder transitar por la ciudad En París, la ciudad más visitada del mundo, los turistas deben esquivar la basura amontonada en los lugares icónicos por una huelga de los recolectores contra una impopular reforma de las pensiones A orilla del río Sena, los desechos obstaculizan la vista de Notre Dame para contemplar la famosa catedral construida en el siglo VII y XIV en el corazón de la capital y dañada por un incendio en 2019 Los turistas desean contemplar la Torre Eiffel desde la impresionante explanada de Trocadero pero cuando salen del metro, lo primero que deben recorrer es un muro de sacos de plástico En el centro, las callejuelas románticas están sembradas de cajas y cartones que a veces tienen comida en mal estado y desechos Para Global 80, Bárbara Maoli Esta noticia sí que me ha llamado mucho la atención y es que puedes vivir en un crucero por tan solo 30 mil dólares al año mucho menos que un alquiler en un apartamento en la ciudad de Nueva York Bárbara Maoli nos tiene más Fuertemente afectadas Y en cuanto a las navieras, prácticamente todos los cruceros alrededor Vivir en un crucero ahora será posible Life of the Sea ha abierto las reservas para su viaje de 3 años en el MV Gemini que se arpará de Estambul el 1 de noviembre Sí, el 1 de noviembre de 2023 Por lo que tienes 8 meses para poner en orden tu pasaporte, vacunas y habilidades para el trabajo remoto Podrás disfrutar de esta experiencia por un precio relativamente asequible de 30 mil dólares por año La compañía promete llegar a 375 puertos en todo el mundo visitando 135 países y los 7 continentes El barco cubrirá más de 210 mil kilómetros durante los 3 años Con vistas icónicas desde Estambul, el Cristo Redentor en Río de Janeiro El Taj Mahal en la India Hasta Chiche Itza en México Las pirámides de Giza, Machu Picchu y la Gran Muralla China Incluso incluye viajes a 103 islas tropicales Cuenta con 400 camarotes con capacidad para 1.074 pasajeros Y debido a la naturaleza del viaje Así como a las comodidades, restaurantes y entretenimientos tradicionales de los cruceros El Gemini también estará equipado con instalaciones de trabajo remotas La compañía promete un centro de negocios a gran escala Con salas de reuniones, 14 oficinas, una biblioteca de negocios Y un salón presumiblemente para tus descansos O para tomar café a mitad de turno Además de que el acceso será completamente gratuito También habrá un hospital las 24 horas con visitas médicas gratuitas La compañía también plantea la posibilidad De otorgar beneficios fiscales adicionales Cuando se trabaja como residente internacional a bordo del barco Para Global 80, Bárbara Maoli Al final del bloque de noticias Yo soy Detriano de la Cruz Y sigue usted en sintonía con Global 80 Hasta luego